sonitas en ansiedad 100 por ciento cumbia, perracada, de colombiana 100 por ciento cumbia, perracada, colombiana Y yo quiero divertirme Me acercan los carnavales y yo quiero divertirme Me acercan los carnavales y yo quiero divertirme Sonido de encima Me acercan los carnavales y yo quiero divertirme Que carnaval es más bello, seguro voy a pasar Bailando con rosa linda, apretadito los dos Los verdacos del sabor, sin por ciento, las y luz, el corazón Los verdacos del sabor Sonido de encima Sonido de encima Me acercan los carnavales más lindos son los de mi barranquilla Abuelito con su nieto, lo mismo papá y mamá Todos se van para la calle a gozar el carnaval Que carnavales más lindos son los de mi barranquilla Abuelito con su nieto, carnavales más lindos son los de mi barranquilla Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Carnaval 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 en barranquilla La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo Del estado de México Del estado de México Del estado de México Atizapal de Zaragoza Atizapal de Zaragoza Vinicostero Cosas y vanacendras Sonido Nancy Plus ¡Cosas y vanacendras! Carnaval 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 En barranquilla carnaval Soy industrialLE Carnaval 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 en Barranquilla Carnaval, carnaval Carnaval en Barranquilla